... Invitación al diálogo para buscar una salida a la crisis política de Cataluña. El Senado español ha ofrecido a Carles Puigdemont la posibilidad de debatir con el Gobierno este jueves o viernes... ...las medidas propuestas por el Ejecutivo Central para restaurar la legalidad de la comunidad autónoma catalana. El presidente del Gobierno contempla la posibilidad de hacerlo y ha expresado su voluntad de acudir a la Cámara. Para el Senado sería un honor tener al presidente de la Generalitat en su casa, que es el Senado... ...como la de todos los presidentes de las comunidades autónomas y que pudiese participar aquí en un debate. Pero además tendría, desde mi punto de vista, un valor mucho más allá. Y es que de alguna manera el presidente de la Generalitat se somete al sistema. Desde el bando independentista, la oferta de Madrid es vista como una especie de trampa irreparable... ...ya que, argumenta, la presencia del presidente en el Senado significaría la aceptación de Puigdemont... ...de lo que ahí se votará, es decir, la aplicación del artículo 155. Eso nosotros, como sabemos que vamos a votar todas las vías, porque lo que se está haciendo a nuestro modo de ver es una injusticia... ...y como sabemos hasta dónde lo queremos llevar, vamos a hacer aquello que sea más eficaz... ...para poder llegar donde queremos llegar, que es la justicia internacional. Todas las hipótesis están sobre la mesa. Según la CUP, el gobierno catalán sopesa convocar elecciones en Cataluña... ...para frenar la aplicación del artículo 155. El jueves a las 10 de la mañana el Parlamento tratará la aplicación del controvertido artículo.